Y se disputó un partido muy especial porque de pronto por la Liga Tucumana el Ratón Ibañez volvía a enfrentar a San Martín en este cotejo donde San Pablo le ganó al equipo de la Ciudadela por 3 a 1. Aquí Antonio Ibañez, el sobrino del Ratón, anotaba el 1 a 0. El partido se disputó en la cancha de Old Boys donde San Martín hace las veces de local. Aquí está Pereira y el partido 1 a 1. Pero Gustavo Ibañez volverá a ser protagonista. La jugada en el área de San Martín, la infracción sobre Antonio Ibañez, falta y penal. Penal para San Pablo, ejecuta el mismísimo Ratón Ibañez. No lo grita obviamente, lo festeja sino más suave. 2 a 1 ganaba el Paulitano que va a tener la tercera conquista nuevamente con Antonio Ibañez. La bajó el Ratón, llegó Antonio. Y de esta forma San Pablo le ganó a San Martín por 3 a 1 en el único partido de la Liga que se disputó durante la semana. Poniendo al día entonces el campeonato finaliza la primera rueda de este certamen Alberto Martí. Gracias.